la transmisión de esta sesión. Bienvenidos sean y gracias por su presencia. Gracias a las autoridades y a los habitantes de San Isidro, el heróico pueblo Pascual Orozco, por darnos la oportunidad y facilidad de llegar a este lugar, de estar en este lugar. En unos momentos llevaremos a cabo en nombre del Poder Legislativo una Guardia de Honor como homenaje a los hombres y las mujeres que ofrendaron sus vidas en el movimiento revolucionario. Hoy es un día muy importante en la historia de nuestro país. Hoy, 20 de noviembre, conmemoramos el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, movimiento que marcó para siempre el rumbo de nuestra historia y modificó la estructura política de México. Este Poder Legislativo siempre se ha caracterizado por su elevado espíritu cívico, por la unidad y el entusiasmo con que celebra esta fecha, perdurable por su significación histórica. La Revolución Mexicana de 1910 fue un movimiento democrático, social y económico, pero ante todo cultural. El cual significó el descubrimiento de México por sí mismo. Es por eso que agradezco que se haya tomado en cuenta mi atenta solicitud para que este día celebremos la presente sesión solemne. Heredera del movimiento de independencia, heredera también del movimiento de reforma y la guerra contra la intervención extranjera, la Revolución Mexicana recogió las ideas republicanas y de libertad e independencia, ampliando los horizontes patrios de la democracia, resultado de los pronunciamientos sociales de ameritados valientes revolucionarios. Hoy no me referiré de manera particular al origen del movimiento armado. Este es un tema que ha despertado pasiones, opiniones y puntos de vista encontrados. No solo en nuestro estado, sino en otros estados de la República, que a lo largo de los años han reclamado el título honorífico de ser cuna de la Revolución Mexicana, como son Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Puebla, Durango y Chihuahua, entre otros. Sin embargo, en estricta lógica, que aunque se trate de un merecimiento simbólico, solamente puede ser una. Entonces, debe establecerse un criterio sólido del cual pueda partirse. Este es el lugar en donde comenzó la luz armada y se sostuvo, es decir, el sitio en el cual se encendió la llama revolucionaria y se conservó viva, de manera tal que provocó, sirvió de apoyo y ejemplo a otras insurrecciones hasta el triunfo de la causa. Este criterio no alude a los méritos de los luchadores sociales y políticos, quienes sucumbieron defendiendo su ideal democrático e igualitario. Menos aún, pretende disminuir sus merecimientos. Son estas las razones por las cuales estoy convencido. Debe seguir analizándose con objetividad y en razón de ello, donde ubicarse la cuna de la revolución en el estado de Chihuahua, donde circunstancias de distinta índole hicieron que la cispa deviniera en llama, nunca sofocada por el ejército y la policía. Asimismo, donde se consumó la victoria maderista con la caída en Ciudad Juárez, en manos del ejército libertador y así la renuncia del general Porfiro Díaz. Para dilucidar la importante cuestión de nuestro pasado sobre la cuna de la revolución, es necesario acudir sobre todo a las fuentes primarias y dejar que el material histórico hable por sí solo. ¡Gracias!